Bueno, la cosa parece que es contra Nicolás, ¿verdad? Sí, así pero enfocado. Pero será porque el presidente es obrero, fue trabajador, así como lo agarraron con el comandante Hugo Chávez. Pareciera, ¿verdad? Yo tengo una fórmula para eso. 10 de enero y el referéndum se hace, ponte en marzo. ¿Cómo se llama? Ejercicio negado. Saca a Nicolás, bueno, el que sea vicepresidente, asume la presidencia, ¿verdad? Nombra a Nicolás de vicepresidente. Y a la semana renuncia. Todo dentro de la Constitución. A la semana renuncia y el 233, ¿eh, Malia? El 233 dice que recibe al vicepresidente. Cuando falten menos de dos años. ¿Qué van a hacer? ¿Otro referéndum? Es inoficioso. Por eso yo digo que ellos no quieren, jamás han querido el referéndum. No les importa el referéndum. Ellos están aprovechando la figura del referéndum, que es constitucional, para decir, mira, estos están apegados a la ley, a la Constitución. Están apegados a nada. Están apegados a la ambición. A la ambición que tienen. Queridos camaradas, hoy yo no le envié saludos a Vanessa. ¿Vanessa está por ahí? ¿Vanessa y Johanna? ¿O se fueron? ¿Vanessa y Johanna? ¿Vanessa y Johanna son las compañeras que están en el estudio. Aquí no se ve, pero que tienen su televisión en su casa y se ve, ¿verdad? Para los compañeros que tienen problemas de audición, pues, y por lenguaje de señas, nos siguen también. Este programa es el día de hoy. ¿Ah? Ay, ¿verdad cómo tradujo a Julio Coco, vale? No Julio Coco, Julio Coco. ¿Queda mejora? A Julio Coco. No, ella la vez pasada hizo algo así. Cuando tuvo que traducir el tema del... Ah, no, lo de Ramos Alú, ¿verdad que sí iba a darle? Lo del motor, ese que tenía Ramos Alú, ella tradujo la cosa. Pues después dijo, no, no. Bueno, queridos camaradas, hermanos, les agradezco su presencia, habernos soportado aquí, a los que están en su casa, que no se han dormido. Buenas noches, lo queremos mucho. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.